América, bienvenidos al canal de noticias donde los patriotas toman el mando. Desde hoy, ustedes serán los protagonistas, decidiendo qué noticias desean ver. Sus opiniones importan, porque este es tu canal, el canal de todos. Mis amigos, en este preciso instante, les presentamos un festín de noticias de última hora. El destino está en sus manos, con un clic pueden sumergirse en los acontecimientos más trascendentales de nuestra era. Son protagonistas de su propio destino informativo, encendiendo la llama del conocimiento y la pasión. Pero no olviden, patriotas, que con el poder viene la responsabilidad. Cada elección que realicen en esta pantalla se convierte en un manifiesto de su perspectiva, en una huella imborrable en el lienzo de nuestra historia. Su elección tiene el poder de cambiar el rumbo, de influir en el devenir de nuestra amada nación. Prepárense, patriotas, para las noticias de última hora. Hagan clic y sean testigos del poder de la elección.